Oye, se soltó Teodoro a lo bravo Edward Yo soy Fernández Es el bala que lo disfrute en San Juan Y José López en Azoa Yo no hablo de mambo, Fausto, lo hablo ahí La vi pasar con el brazo Y me miraba y se reía Y yo me dije, ahí va la mía La que despierto me hace soñar Aunque su amor hoy es de otro Sé que a mi lado regresará Porque ella sabe que yo la quiero Y que la espero con ansiedad Porque la vida me castiga, sí Porque el destino me trata tan mal Que acuerdo de ella y me pongo llorar Porque la quiero y no la puedo amar Tanto sufrir por un amor, por un amor Tanto llorarle a una mujer, a una mujer Que ella me quiere y yo la amo de verdad Porque a mi lado yo no la puedo tener Tanto sufrir por un amor, por un amor Tanto llorarle a una mujer, a una mujer Que ella me quiere y yo la amo de verdad Porque a mi lado yo no la puedo tener Música Maestro Ángel, vele la guitarra con el mismo amor Aunque su amor hoy es de otro Sé que a mi lado regresará Porque ella sabe que ella sabe que yo la quiero Y que la espero con ansiedad Porque la vida me castiga, sí Porque el destino me trata tan mal Me acuerdo de ella y me acuerdo de ella y me pongo llorar Porque la quiero y no la puedo amar Tanto sufrir por un amor, por un amor Tanto llorarle a una mujer, a una mujer Que ella me quiere y yo la amo de verdad Porque a mi lado yo no la puedo tener Tanto sufrir por un amor, por un amor Tanto llorarle a una mujer, a una mujer Que ella me quiere y yo la amo de verdad Porque a mi lado yo no la puedo tener Parece que sí, que ya no me quieres Que ya no me amas como yo a ti Porque tú mi amor ya no me llamas Ya no me buscas, quiero morir Pásame un cuchillo por favor Pa' darme una puñalada Que gano yo con vivir Si mi mujer no me ama Me arrancaré de raíz El corazón de mi pecho Para que tú se lo lleves Y ella sepa que yo he muerto Ay no mi amigo no te mates por ella Que ya no vale la pena Ay no mi amigo no te mates por ella Ay no mi amigo no te mates por ella Ay no mi amigo no te mates por ella Que ya no vale la pena Y si mi mami no vuelve Entonces dime que hago Para vivir como vivo Prefiero estar enterrado Ella es el corazón de mi amor Ella es la mujer que yo he muerto Ella es mi mujer no vuelve De arrancaré de arrancar el corazón Ay no mi amigo no te mates por ella Ay no mi amigo no te mates por ella Que ya no vale la pena Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Deja lo que es que la lengua no tiene freno Pero mientras yo más habla más nos queremos A todo el que critique un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Lo que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Lo que le importe eso a ninguno Yo no tengo suerte Yo no tengo suerte Soy un desdichado De una mujer ajena Estoy enamorado Imposible es El que ella me quiera No puede amarme Porque ella es ajena Dicen mis amigos Que yo soy lloro Yo soy el que siento En el corazón Cuando ella me mira Con esos ojazos Siento en todo el cuerpo Como un corrientazo Estoy bebiendo aquí Solo por ella Ay sí Y no me marcharé Hasta no verla aquí Mi desencanto true Este que siento en mí Pero verla pasar Ya estoy contento A pesar de todo Algo por mi siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo aquí Y para soportar Sigo bebiendo así Y ella al verme tomar Se desespera Y ella me dice amor Por Dios no beba Se soltó el oro A pesar de todo Algo por mi siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo así Y para soportar Sigo bebiendo aquí Y ella al verme tomar Se desespera Y ella me dice amor Por Dios no beba Oye Raúl Canela ¿Con qué quieren apagar? Pero esta luz que me dio Dios No la apagan Por largo tiempo he guardado Un secreto en mi corazón Por largo tiempo le he amado El silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella Cuando estoy frente a ella Le abro Y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso En el alma Y en mi cuerpo Calor Y quisiera gritar Que la amo Con toda mi fuerza Y luego guardo Y luego guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado Tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé Que me daba su amor Y hasta el fin Y de pronto despierto Y descubro Que todo fue un sueño Y me siento morir Y descubro Que todo fue un sueño Y me siento morir Y quisiera gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Desargar este amor Que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Y luego guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor ¡Vámonos! 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 Se soltó de oro ¡Vámonos! 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 Un amigo Que su mujer la tenía Como una santa Lo adoraba en un altar Cada día La quería más y más Él no sabía Que un día La iba a perder Él no sabía Que su mujer Lo engañaba Cuando lo supo Casi la casa Volvió Y aquel amor Que cuidó Fuerzo a dos años En un minuto El pobre hombre La perdió Y aquel amor Que cuidó Por tantas años En un minuto el pobre hombre lo perdió Eso sí es grande Eso sí duele Cuando lo pierde la mujer que lo más quiere Eso sí es grande Eso sí duele Cuando lo pierde la mujer que lo más quiere No tengo rachas Para olvidar Pero el alcohol me ordena de recargar No tomen tanto Busca otra hembra Bebiendo robo no se olvidan los problemas Eso sí es grande Eso sí duele Cuando lo pierde la mujer que lo más quiere Eso sí es grande Eso sí duele Cuando lo pierde la mujer que lo más quiere Y si no Pregúntale a Juan Aria Bayona Bayona Charly Carvajal Suéname viejo Suéname Pobre de aquel que no ha podido comprender Que en esta vida nada dura para siempre Hay muchas cosas que tú crees que ya son tuyas Y en un minuto cuando viene a ver las piezas Eso sí es grande Eso sí duele Cuando lo pierde la mujer que lo más quiere Eso sí es grande Eso sí duele Cuando lo pierde la mujer que lo más quiere Tú te amarrayas para olvidar Pero el alcohol me ordena de recargar No tomen tanto Busca otra hembra Bebiendo robo no se olvidan los problemas Eso sí es grande Eso sí duele Cuando lo pierde la mujer que lo más quiere Eso sí es grande Eso sí duele Cuando lo pierde la mujer que lo más quiere Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa, mujer querida Yo no hago más que beber Paso dos días desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y he de saber que estás con él Con él, con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Paso los días desesperado Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y es de saber que estás con él Con él, con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Muchachito loca Muchachito loca ¿Por qué me tratas así? Tú me descontrola Y así no puedo seguir Amándote tanto Con todo mi corazón Y tú me desprecias No sé cuál es la razón Muchachita loca Dueña de mi vida Dame más cariño Cuando te lo pida Tú sabes que tú y yo soy Haz conmigo lo que quieras Y no me pliegues tu amor Si no quieres que me muera Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres dueña Dale un abrazo Dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito Se calma Se calma Se calma Se calma Se calma Mamá Sácame de aquí Que me van a matar Las mami Y para dejar demostrado Que mi guitarra también llora Aquí está el maestro ángel Dele guitarra maestro Tú me tienes que decir Si no me vas a querer Pa' despedirme de ti Y morirme de una vez Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo Dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito Se calma Se calma Se calma Se calma Se calma Paco DJ Ya se calma No te olvido Salud Chau Ben No te olvido O Si El Gracias.